Bueno chicos, muy buenas tardes a todos y a todas, un programa más de quien quiera oír y que oiga la voz tuya, la voz de la gente. Medio raro el día de hoy porque estamos saliendo en vivo desde nuestro canal de YouTube porque supuestamente la red social Facebook está haciendo mantenimiento. Cuestión que, bueno, nos vinimos a salir en vivo para llevarte todas las imágenes a vos y para llevarte toda la información que tenemos de un fin de semana bastante extraño. Carlitos, mientras, antes de arrancar, ya lo tenés ahí al audio, antes de arrancar con la editorial vamos a escuchar a la hoy senadora por Unidad Ciudadana Cristina Fernández de Kirchner que nos hablaba hace unos años sobre que el macrismo y el establishment no iban a ir por ella, sino que venían por nuestros derechos. Vamos a escuchar a Cristina Fernández de Kirchner. Dale, Carlos. Con todo el dolor que una lleva en salud, porque es mucho el dolor de las pérdidas irreparables que te afectan la salud, no solamente inclusive de uno mismo sino hasta de la propia familia que sufre la tensión y el estrés. A otros no los veo tan tensionados o estresados, serán que están algo estimulados para estar tan bien. Nosotros el único estímulo que tenemos es el estímulo del trabajo, el de haber cumplido siempre con nuestras convicciones, de no haber traicionado jamás a los trabajadores, de habernos enfrentado con las corporaciones como nadie lo hizo y que nadie se engañe, que nadie se engañe. No somos nosotros el problema. El día que no estemos nosotros, como se lo dije muchas veces a los trabajadores, irán por el verdadero objeto que es volver a lograr mano de obra barata en la República Argentina, como la tuvieron durante décadas. Por eso... Por eso... Quiero llevarle a todos los argentinos la tranquilidad de que esta Presidenta va a seguir trabajando incansablemente y todos los días no habrá extorsión, amenaza, insulto o agravio que me aparte del camino que me he fijado. Tengo un compromiso mucho más grande con mi patria primero, con mi compañero después y con muchos que hoy ya no están. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Bueno, ahí estábamos escuchando a Cristina Fernández de Kirchner, mano de obra barata y este gobierno de pocos y para pocos ha logrado eso en muy poco tiempo. Te decía que estamos en vivo desde nuestra casa, Mundo Sur FM Latinoamérica y Vos, 106.5 en el dial, somos quien quiera oír que oiga, la voz tuya, la voz de la gente, quien te habla, Ezequiel Guasora. Y vos sabés que han sucedido cosas en la República Argentina. Un fin de semana intenso ha tenido el macrismo ahí en la Quinta de Olivos con este radicalismo venido a menos, te puedo nombrar a los Cornejos, a los Sanz, bueno, a este radicalismo que le queda muy grande, el radicalismo de Irigoyen y de Alfonsín, por ejemplo. Pero, al decirse de todo y tirarse todos los trapitos al sol, trapitos al sol, todo en la cara, se dijeron, se insultaron, fantástico, a mí me gusta cuando esas situaciones suceden. Pero, como te decía, sucedieron cosas. Y una de las cosas que sucedió, por ejemplo, es para que yo te diga esta frase. El gobierno de Macri está a un pasito de que el pueblo, de que el pueblo le ponga punto final a esta historia. Están acabados, terminados están, cuestión de días, de semanas, no saben qué hacer. Y al no saber qué hacer, los tipos en el 2015 crearon 20 ministerios. Ahora, solamente quedaron 10 ministerios. Armaron secretarías de Estado, supuestamente. A Triaca le dijeron, che, Jorge, mirá, de ministro te voy a bajar a secretario. Bueno, ahí anda Triaca, que sí, que acepta, que no acepta, que le están ofreciendo una muy buena indemnización. A Marcos Peña, el radicalismo le dijo, che, Marcos, chao, no te queremos más. Fusible, queremos la cabeza en la guillotina de Marcos Peña. Marcos Peña, yo quiero saber qué pasa, qué relación hay con el presidente. Mauricio Macri, Blanco Villegas, que Marcos Peña Brown dice, yo resisto acá en mi lugar. Le van quitando figuritas a Marcos Peña, lo van debilitando a Marcos Peña. Pero Marcos Peña resiste, van por Frigerio. Frigerio dice que va a seguir resistiendo. Le quieren ofrecer el ministerio a Sanz, porque viste que estos radicales, venidos a menos, ellos, le das un puestito, le das un ministerio y ellos se quedan contentos. Mirá que son canallas los radicales. Poner todo el aparato a disposición de este gobierno de derecha y oligárquico. Pero bueno, te decía que desarticularon por completo 10 ministerios. Por ejemplo, el de salud, el de trabajo, el de agroindustria, el de ciencia y tecnología, el de ambiente y desarrollo sustentable, el de energía y el de turismo y cultura. Los desarticularon total y le dieron categoría de secretaría de Estado. Y el que sí, el macrismo aniquiló, es el de modernización. El de modernización, 100% desaparecido, no existe más el ministerio de modernización. ¿Sabés cuál es el gran problema de esto? El ajuste, muchachos. A mí te digo, la verdad me chupa tres huevos y desaparecen 20, 30 ministerios. Lo que no me chupa tres huevos es que cuando desaparecen esos ministerios se viene un ajuste feroz en el Estado Nacional, Provincial y Municipal. ¿Y qué significa un ajuste feroz? Que son cientos, miles de familias que quedan literalmente sin un ingreso familiar. Pero a ellos no les importa. Mirá, hoy habló el ingeniero Mauricio Macri Blanco Villegas. Salió tarde, porque encima son vagos. Y nos quiso meter en la cabeza que la culpa de todo lo que está sucediendo es nuestra. De la sociedad. Quiero leerte algunas de las frases más destacadas de Mauricio Macri hoy a la mañana. frases que me indignaron. Y que creo que a vos también. Porque que Mauricio Macri diga, por ejemplo, que la culpa de lo que está sucediendo es de una sociedad que antes vivía en un país del que no era posible es al menos canallesco. Porque yo sí, en lo personal, quiero volver al país de antes. Yo quiero volver al país donde las tarifas estaban subsidiadas, donde mi sueldo siempre superó la inflación. Yo quiero volver a ese país. No quiero tener un tarifazo del mil por ciento. No quiero saber que se duplicó la pobreza, la indigencia y la mortalidad infantil. No quiero enterarme que para una campaña política robaron identidad y lavaron dinero. No quiero ver una crisis en todo el arco educacional en la provincia de Buenos Aires que deja un saldo de dos muertos. No quiero ver cómo la gobernadora de una provincia se caga literalmente en los pobres y los ningunea con que no pueden estudiar en la universidad pública. Yo quiero volver a la crisis de antes. Yo quiero volver a la corrupción K. Yo quiero volver a donde la chorra se robó todo, pero hacía 14 universidades nacionales, se enviaban satélites al espacio. Yo quiero volver a ese país, devastado por el kirchnerismo. Yo quiero volver a ese país. Entonces, como quiero volver a ese país y entiendo y considero que el macrismo está acabado, que ya la fecha de vencimiento hay que ponerla, muchachos. El pueblo ya está empoderado. Ya lo de Macri, después vamos a estar hablando sobre las frases polémicas de Macri, pero ya hay algo que es fantástico, que nadie le cree a Macri. Que salimos a la calle y que cuando decimos Macri, nueve de cada diez lo putean a Macri. Entonces, eso es fantástico. Tiene fecha de vencimiento, claro. ¿Quién la tiene que poner? El pueblo ya la está poniendo. Si es por el pueblo, Macri se fue ayer. Entonces, le pedimos a los dirigentes sindicales y a los dirigentes políticos que se alíen al pueblo y que todos, mancomunadamente, le podamos dar una patada en el culo a este gobierno que está terminado. ¿Por qué hay que darle una patada en el culo ya? Porque mientras estos tipos gocen de gobernabilidad, tengan una luz de esperanza, van a continuar haciendo de las suyas. Y ahí es donde estamos en una encrucijada. Porque si el gobierno sigue haciendo de las suyas, por ejemplo, tenemos que tolerar que el Banco Central siga regalando las reservas. Cien millones de dólares para frenar una nueva devaluación y que el dólar no se dispare. Sin embargo, el dólar hoy cerró a 39 pesos. Si ellos siguen haciendo de las suyas, van a profundizar los tarifazos que se van a dar en este mes de septiembre y en el mes de octubre. Si ellos siguen haciendo de las suyas, van a profundizar la fuga de capitales, que fue más de 52 mil millones de dólares. Si ellos siguen teniendo la gobernabilidad pequeña, pero la siguen teniendo, van a seguir haciendo de las suyas. Continuando con una deuda feroz. Que ya no van a pagar ni mis nietos. Van a pagar los nietos de mis nietos. Entonces hay que cortarle la cabeza al macrismo. Arrodillarlos en la guillotina y cortarles literalmente la cabeza. Porque no se puede más. Pero claro, ahora que hay un pueblo empoderado, lo que falta son las pelotas y los ovarios de dirigentes sindicales y de dirigentes políticos. Ahí estamos leyendo que la CGT capaz que adelanta el paro. Bueno, muchachos. CGT de carneros. Triunvirato de carneros. Que juegan para el macrismo y que no juegan para el pueblo trabajador, para el obrero. El paro nacional, lo dije el viernes, tiene que haber sido hace una semana, muchachos. Hace una semana y ahí todavía están especulando, especulando que una pobreza de más de 40% en la República Argentina desarticulan ministerios por doquier. Y ustedes siguen especulando con que capaz que adelantamos el paro nacional. Me salió un acto fallido. Claro, yo quiero que se adelanten las elecciones ya. Obvio que quiero eso. Pero no están a la altura de la historia ni de la circunstancia, el triunvirato de la CGT. Mirá, se están dando situaciones caóticas en el país. Caos, crisis. Che, para, para tanto. Claro que para tanto. Del viernes a hoy, lunes, en tres días, se dieron saqueos en tantísimas provincias. Y aquí en el Conurbano ni te cuento. Salió en ningún lado y no. Porque el macrismo, obviamente, todavía continúa con esa luz de esperanza que se la dan también los grandes medios de comunicación. Y cubren todo, blindan todo el aparato político de Cambiemos y del PRO. Entonces, no te van a mostrar los saqueos. Pero estamos los medios alternativos de comunicación popular para combatir a esos malditos medios hegemónicos, medios dominantes. Entonces, te hablo de saqueos. Te hablo de los trueques. La gente cambia comida por ropa. La gente cambia medicamentos por comida. Y así la gente va sobreviviendo en este país de pocos y para pocos. Porque acordate que son tan perversos y degenerados los de este gobierno que van por los pibes. Mirá, una de las primeras voces que dijo que iban a sacar las vacunas de la meningitis fuimos nosotros. Que nos mandó un seguidor, un mensaje, de un portal de noticias de Rosario. Después de haberlo dicho nosotros, salió por todos lados. La vacuna para los pibes. ¿Pero qué les va a importar? Si duplicaron la mortalidad infantil. ¿Vos te pensás que les iba a temblar el pulso, que a Macri les iba a temblar el pulso para desintegrar el Ministerio de Salud? No. Vinieron a esto. Y ahí estuvieron dos millones de personas peleando por un aborto legal que no iba a ser tal. Y hoy cierra todo. Te van a dar el aborto legal y le van a sacar las vacunas a los pibes y van a desarticular por completo el Ministerio de Salud. Y claro, muchachos, son consecuentes y coherentes con ellos mismos. Ahora bien, la crisis en la República Argentina no tiene fin y se va a seguir profundizando. ¿Qué vamos a hacer los que militamos y los que tenemos la responsabilidad de comunicar? Y los que tenemos... Hoy vamos a estar charlando, por ejemplo, con el Tano Catalano, con Daniel Catalano, como dirigente gremial, sindical, secretario general de ATE Capital, para que nos cuente cuáles van a ser los planes de lucha. Porque lo que pasó este fin de semana y que nos enteramos hoy que desarticularon 10 ministerios es gravísimo. Es de una gravedad institucional terrible. Entonces, ¿quién mejor que el Tano Catalano para que nos explique lo que está sucediendo y cómo va a ser el plan de lucha? Y a las 19.30 vamos a estar charlando con Leandro Santoro, dirigente político. A ver, Leandro, ¿qué nos va a decir cómo Unidad Ciudadana está tomando estas noticias oscuras en el día de hoy? ¿Y cómo nos vamos a unir? ¿Cómo se van a unir los dirigentes políticos frente a este avasallamiento a las instituciones por parte del macrismo? ¿Y qué piensa Leandro Santoro? Macri, yo me pregunto y te pregunto a vos que me estás escuchando y me estás viendo. ¿Macri tiene que terminar el mandato o tiene que renunciar y el Congreso adelantar las elecciones? ¿Vos qué opinás? ¿Qué pensás que tiene que suceder? Yo por mí que renuncie mañana, Macri, que renuncie hoy y que se adelanten las elecciones, que se llame a elecciones de acá seis meses, porque con un 40% de pobreza, con docentes por debajo de la línea de pobreza, no se puede más, muchachos. No se puede más. Yo te pido, Mauricio Macri, Blanco Villegas, que renuncies, que te arrodilles, que metas la cabeza en la guillotina y que nos dejes cortarte la cabeza, viejo, porque nos estás matando, porque cuando te acusé de que gestionás un Estado represor y asesino, es tal cual. sos represor porque sacás a tu haz de espada como es Patricia Bullrich para generarle miedo a los trabajadores y a tu fuerza de seguridad que cae a palo a los trabajadores que protestan. Y sos asesino porque matás a nuestros pibes, porque matás a nuestros viejos, ¿cómo? A los pibes sacándoles vacunas y a los viejos quitándole todos y cada uno de los derechos adquiridos en la última década. Ustedes matan, Macri, vos, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, son asesinos y están terminados. Y yo pido a la sociedad que siga empoderada, yo le pido a la sociedad que abra la cabeza, que abra los ojos, yo le pido a la sociedad de que una vez y para siempre deje de tragarse los sapos que le quieren vender los medios porque esto es muy fácil, muchachos, y lo voy a decir hasta el hartazgo, cuando vos abrí la heladera y cuando agarrás la factura de luz y de gas por debajo de la puerta cuando te la tiran y ahí es muy fácil, la chorra se habrá robado todo, pero yo tenía la heladera y la alacena repleta de alimentos, la chorra se habrá robado todo, pero yo podía pagar los impuestos y me quedaba plata para poder ir a comer afuera, para un fin de semana largo irme a la costa y para poder ahorrar y en las vacaciones de verano irme a Uruguay, irme a Miami o irme a la costa atlántica argentina, mirá si la ecuación será fácil, la chorra se robó todo pero yo vivía mejor y de eso se trata, si la chorra se robó todo que la justicia investigue y si es culpable que pague presa, pero a vos con la chorra a vos con la chorra no se te modificaba la vida, todo lo contrario, podías proyectar algo que con el macrismo muchachos es imposible, ¿qué vas a proyectar con Macri? Irte de vacaciones y no sabés si podés pagar la luz, ¿qué podés proyectar con Macri? ¿un domingo de asado? Si hoy comer asado en la República Argentina es para ricos, ya, si podés tirar unos morrones a la parrilla, son multimillonarios, viejo, pero ahí están los compatriotas que sesgados e infectados por el virus Clarín continúan apoyando a Mauricio Macri y Blanco Villegas, hay que darle tiempo al ingeniero, ustedes ponen palos en la rueda, no, viejo, no, no te confundas, no te confundas, no podemos permitir que a Mauricio Macri le vaya bien, porque si a él le va bien, a vos te va muy mal, y sí, yo le pongo palos en la rueda, Macri, ¿sabés cómo? Mostrándote la verdad, esa que muchos no quieren ver, porque se la estás mostrando a la realidad y lo único que te pueden decir como fundamento, ah, pero ustedes se robaron todo, me tienen los huevos al plato con el que ustedes se robaron todo ese núcleo duro de Cambiemos, que es el 15%, obviamente, así que en este lunes 3 de septiembre del año 2018 tengo que dar la gran noticia que no es ninguna novedad, ¿no? a esta altura del partido, Macri y toda esta runfla de corruptos están acabados, la guerra, te lo dije hace 15 días, la guerra, porque estamos en guerra, es el pueblo contra el macrismo, y el pueblo va ganando batallas, tenemos que darle el golpe de gracia a Macri, necesitamos de dirigentes políticos y sindicales, pero le tenemos que dar el golpe de gracia, así, de una vez y para siempre, esta pesadilla que fue el gobierno de Mauricio Macri y todos los corruptos queda en el pasado, llamamos desde aquí a conciencia, a dirigentes políticos y a dirigentes sindicales para que conformemos la unidad de la oposición, dirigentes políticos, sindicales y dirigentes sociales también, todos juntos, para darle el golpe de gracia, porque, ¿sabés qué Mauricio? El helicóptero ya prendió los motores, te vas, es cuestión de tiempo, no sabemos, esta semana, la otra, pero la única verdad es la realidad y la realidad es que estás terminado, esto es, quien quiera oír, que oiga, dale Carlos.